En el video de hoy estaremos hablando ya hemos llegado al capítulo 14 de su libro de texto donde estaremos hablando de los éteres, epóxidos y de los sulfuros. Vamos a comenzar con la estructura de los éteres. Así tal cual como nosotros ya lo habíamos discutido para los alcoholes, los alcoholes tienen una estructura bastante similar al agua. Lo mismo sucede también con los éteres que también tienen una estructura bastante similar a la de los alcoholes y también a la del agua. Si ustedes recuerdan cuando hablamos de los alcoholes mencionábamos que en el caso de los alcoholes y del agua el oxígeno tenía una hibridación sp3. Lo mismo sucederá aquí con el éter en esta ocasión. Si ustedes se recuerdan también, habíamos mencionado que en cuanto a la estructura el alcohol era bastante similar al agua donde uno de estos hidrógenos del agua había sido sustituido por un grupo alquilo. En el caso del éter podemos mencionar, podemos hacer un análisis similar y decir que en estructuras son bastante similares también al agua donde los ambos hidrógenos han sido sustituidos ahora por dos grupos alquilo. Entonces tenemos también aquí una geometría bastante similar porque en los tres casos el oxígeno tiene dos pares de electrones no enlazados que sería que ustedes lo están viendo en esta diapositiva. Y también además de eso tenemos los tres oxígenos en el agua, tanto en el agua como en el alcohol como en el éter que tienen una hibridación sp3 también con una geometría tetraédrica. Los ángulos de enlace varían un poco, pues si ustedes recuerdan habíamos hecho ya ese análisis entre el agua y el alcohol mencionando que la presencia de este grupo más grande tiene una repulsión diferente como la que tienen los hidrógenos en el caso del agua. En este caso nosotros tenemos aquí dos grupos que contrarrestan esa repulsión ocasionada por los grupos o por los electrones no enlazados en este caso. Aquí tenemos dos grupos contrarrestando esa repulsión de esos dobles enlaces no enlazados. En el alcohol solamente tenemos un grupo contrarrestando la repulsión, por lo tanto vamos a tener una diferencia en ángulos, pero si ustedes se fijan es una diferencia bastante pequeña. Muy bien, los éteres pueden tener dos clasificaciones, los éteres pueden ser simétricos, eso en el caso de que los dos grupos al kilo o arilo sean iguales. Un ejemplo de estos éteres simétricos es este de acá, si ustedes se fijan este grupo al kilo de este lado de acá es idéntico a este otro grupo al kilo de este otro lado de acá, son grupos etilos. A este éter se le conoce como el éter dietílico, es un éter simétrico. Y también tenemos los éteres asimétricos donde los dos grupos de al kilo o arilo son distintos como este ejemplo de acá. En este lado tengo un grupo, un benzeno, y en este otro lado del oxígeno tengo un grupo metilo. Entonces este sería un ejemplo de un éter asimétrico. Las propiedades físicas de los éteres pueden ser explicadas, básicamente todas esas propiedades físicas pueden ser explicadas de acuerdo a las interacciones que experimentan las moléculas dentro de estos éteres. Si ustedes se acuerdan cuando hicimos el análisis en el caso de los alcoholes, mencionamos que los alcoholes, además de tener atracciones dipolo-dipolo, también tienen la capacidad de formar enlaces de hidrógeno. Una de las moléculas actúa como donador para el enlace de hidrógeno, mientras que la otra se orienta de tal forma que los sitios receptores se orienten para traslaparse o para formar esta unión o esta atracción entre el sitio receptor, que serían estos enlaces, estos pares de electrones no enlazados, serían los aceptores de los enlaces de hidrógeno, mientras que este enlace oxígeno-hidrógeno de otra molécula adyacente sería el que actúa como donador para la formación de enlaces de hidrógeno. En el caso de los éteres, seguimos hablando también que son moléculas polares y tenemos acá también en el caso de los éteres el tipo de atracción dipolo-dipolo y en los éteres una de las moléculas tiene grupos aceptores para enlaces de hidrógeno. Sin embargo, no existe otra molécula adyacente que tenga enlaces o grupos donadores. Entonces, en el caso de los éteres no es posible la formación de enlaces de hidrógeno. Habíamos mencionado también cuando estábamos allá estudiando los alcoholes, que dentro de todas esas fuerzas intermoleculares, pues esas precisamente la formación de enlaces de hidrógeno son atracciones bastante fuertes, incluso más fuertes que las dipolo-dipolo y esto hace entonces que las moléculas se mantengan unidas con una fuerza mayor que lo que no podemos encontrar en los éteres. En los éteres las únicas atracciones, como les estaba mencionando, son las dipolo-dipolo, que son más débiles que las atracciones por enlaces de hidrógeno y por lo tanto las moléculas del éter se encontrarán unidas con una menor fuerza que la fuerza que nosotros podríamos encontrar en los alcoholes. Entonces, en los éteres no es posible la formación de enlaces de hidrógeno porque a pesar de que las moléculas tienen un grupo aceptor de enlaces de hidrógeno, las moléculas no poseen grupos donadores de enlaces de hidrógeno. Sin embargo, al tener los éteres, estos grupos aceptores de enlaces de hidrógeno, es posible que estos éteres puedan ser o puedan mezclarse muy bien con otros compuestos que sí tengan grupos donadores de enlaces de hidrógeno, como en este caso, por ejemplo, esta combinación de alcohol y éter. En este caso, el éter funciona como aceptor de enlaces de hidrógeno, mientras que el alcohol funciona como donador para los enlaces de hidrógeno. En este caso, cada vez que ocurre algo similar a esto, entonces estaríamos hablando que estos compuestos son bastante misibles o tienen una misibilidad apreciable. Muy bien, entonces, como les estaba mencionando, las propiedades físicas de estos éteres se ven o se pueden explicar básicamente por esas características que nosotros mencionamos, que acabamos de mencionar. Entonces, por ejemplo, en los puntos de ebullición, si nosotros comparamos un alcohol y un éter que tengan la misma masa molecular, que sería este caso entre el butanol y el éter dietílico, observaríamos que el punto de ebullición del éter es de 35 grados, mientras que del alcohol es 118 grados. Tenemos una diferencia bastante apreciable. En el caso del butanol, tenemos, además de las atracciones dipolo-dipolo, también tenemos la formación de enlaces de hidrógeno, mientras que en el éter dietílico, las únicas atracciones que están ocurriendo entre las moléculas del éter dietílico son las dipolo-dipolo. Por lo tanto, las moléculas, en el caso del butanol, se están manteniendo con mayor fuerza por la presencia de estos enlaces de hidrógeno, que en relación con este éter, que solamente las moléculas están siendo mantenidas juntas a través de atracciones dipolo-dipolo. Por eso es que son más débiles, estas de acá, las dipolo-dipolo son más débiles que los enlaces de hidrógeno, por lo que entonces se necesita una energía menor para hacer un cambio de fase, en el caso de los éteres. Los éteres tienen características bastante interesantes y pueden ser utilizados como disolventes. Como disolventes, pues se puede decir que los éteres son compuestos polares, que tienen la gran característica y la gran ventaja de que disuelven a una gran variedad de compuestos, tanto polares como no polares. En el caso de las sustancias no polares, estas sustancias son más solubles en éteres que en alcoholes, debido a que los éteres no tienen una red de enlaces de hidrógeno que deba ser rota por el soluto no polar, es decir, que no existen, entre las moléculas del éter, no se están formando enlaces de hidrógeno, que tienen una fuerza mayor, y que el soluto no puede, entonces no tiene que romper esas redes de enlaces de hidrógeno para ser solubilizados en ellos. En el caso de las sustancias polares, en el caso de las sustancias polares, pues recordando que lo que habíamos hablado, que los éteres son compuestos polares, y recordando eso que ustedes ya saben, que lo similar disuelve a lo similar, entonces estas sustancias polares se disuelven muy bien en los éteres, y eso básicamente por dos cosas, primero porque los éteres tienen momentos dipolares grandes, y lo segundo es que tienen la capacidad de actuar como aceptores de enlaces de hidrógeno, lo que les estaba explicando antes con el caso cuando se mezcla éter con alcohol, eso no solamente con alcohol, sino también con cualquier otra sustancia que tenga grupos donadores para enlaces de hidrógeno. Muy bien, debido a esa gran capacidad como disolvente que tienen los éteres, y además de eso, que considerando que los éteres son muy poco reactivos, o que no reaccionan con ningún grupo funcional, claro, hay excepciones a eso, y la excepción son los éteres cíclicos de tres miembros, que se conocen como epóxido, que son estos de acá, que es este de acá, este es un epóxido, que este éter es el único éter que presentan cierta reactividad. De forma general, todos los demás éteres a excepción de los epóxidos, pues no presentan ningún tipo de reactividad con los grupos funcionales, y por esa razón es que los éteres se utilizan como disolventes en química orgánica. Los éteres más utilizados como disolventes son estos que se encuentran aquí abajo, el dietiléter, que generalmente aparece en los libros o en los textos simplemente como éter, también está el 1,2-dimetoxietano, que es este de acá, el tetrahidrofurano, es otro disolvente bastante utilizado en química orgánica, y el 1,4-dioxano. Los éteres tienen otras características bastante interesantes, y es que los éteres facilitan la formación y el uso de ciertos reactivos, ayudando a estabilizarlos y mantenerlos en disolución. Ese es el caso, por ejemplo, cuando tenemos la formación del reactivo de Grignard. En el caso de la formación del reactivo de Grignard, ese reactivo de Grignard, una vez que se forma, las moléculas del éter rodean al reactivo de Grignard, estabilizando las cargas que se generan, la carga positiva en el caso del magnesio, y eso hace que ese reactivo de Grignard sea estable, sea estable y pueda mantenerse en disolución y pueda reaccionar de la forma en que se desea que reaccione. Esto también, esta característica, es aplicable cuando se utiliza, por ejemplo, el diborano. Este diborano es un compuesto bastante tóxico. Además de ser tóxico, es inflamable y es explosivo. Sin embargo, cuando se utiliza con el tetra hidrofurano, que es un éter, entonces se genera o se crea un complejo. Este complejo, básicamente, es una forma estabilizada del diborano, que evita todos esos problemas que les estaba mencionando. El diborano, cuando se está creando, cuando se está formando este complejo con el tetra hidrofurano, entonces ya no es peligroso, ya no es tóxico, ya no es mucho más estable y mucho menos peligroso para utilizarlo. Sigue siendo reactivo para lo que se necesite hacer en las reacciones orgánicas. Sin embargo, por la formación de este complejo, es un reactivo que es estabilizado y que es estabilizado. Lo mismo ocurre con el trifluoruro de boro, que también es un gas tóxico y que al utilizarse con un disolvente éter, forma también un complejo que estabiliza a ese boro, al trifluoruro de boro. Eso hace, entonces, que este trifluoruro de boro pueda ser ahora sí almacenado en forma segura, ¿verdad? Entonces, antes que era, que solamente así, solo, al igual que el diborano, son compuestos bastante tóxicos y explosivos y todo eso, entonces, con la formación o con la utilización de éteres, entonces, estos se estabilizan y pueden ser utilizados en reacciones orgánicas o pueden incluso ser almacenados por algún tiempo, en forma segura. Muy bien. Los éteres tienen otra característica también y es que solvatan bastante bien a los cationes. Eso mismo ocurre también con los alcoholes. Vamos a ver primero, vamos a hablar un poquito sobre esa característica en los alcoholes para después hablar qué es lo que sucede con los éteres. Los alcoholes, cuando nosotros tenemos una sal que se disocia, los alcoholes solvatan muy bien tanto a los cationes como a los aniones. Los cationes, pues son estabilizados o son solvatados por los pares de electrones no enlazados del oxígeno, perdón, sí, del oxígeno del alcohol, mientras que los aniones son estabilizados por la formación de enlaces de hidrógeno porque ya sabemos nosotros que los alcoholes tienen grupos donadores de enlaces de hidrógeno. En cambio, los éteres no tienen grupos donadores de enlaces de hidrógeno, por lo tanto, solvatan bien por la presencia de los pares de electrones no enlazados, solvatan bien y estabilizan bien a los cationes, pero no solvatan a los aniones. Esta es una característica interesante y deseable hasta cierto punto porque en muchos casos esos aniones se necesitan que actúen como nucleófilos en alguna reacción. Entonces, al utilizar éteres se estabiliza el cation, pero no el anión. Eso hace que estos aniones queden libres y eso hace que entonces puedan actuar de una mejor forma como nucleófilos. Eso significa que entonces la presencia de éteres cuando tenemos sales inorgánicas, pues puede aumentar o puede mostrar un aumento en la reactividad de algunas especies, como por ejemplo en el caso de los aniones que en algunos casos se necesita que actúen como nucleófilos. Estos éteres, existen otros tipos de éteres que son los éteres corona, que son estos de acá, que forman, por la forma que tienen. Se les ha nombrado éteres corona, que parecen como una corona y estos, al igual que los que en el caso anterior, tienen una capacidad muy importante para solvatar cationes. Cada, los, todos estos éteres corona que tienen estructuras diferentes, que son de tamaños diferentes, tienen la capacidad también de solvatar cationes diferentes, como en este caso de acá, este de, este, este éteres corona de cuatro oxígenos solvata a los cationes de litio, este de cinco solvata a los cationes de sodio y estos de, de seis solvatan a los cationes de potasio. Eso va a depender del tamaño también del cation y del tamaño del éteres corona. Estos, estas son características importantes porque estos éteres corona pues forman complejos que en muchos casos ayudan a que las sales inorgánicas polares se disuelvan en disolventes orgánicos no polares. Esas son las, las ventajas de utilizar estos éteres corona. Muy bien, los éteres pues, para nombrar los éteres al igual que en todos los casos anteriores vamos a tener una nomenclatura común que puede ser aplicable para aquellas estructuras sencillas y esta nomenclatura común de los éteres es, lleva esta forma de acá. Se nombran como un éter alquil alquílico. ¿En qué consiste esta, esta nomenclatura? La primera cosa es detectar o identificar los grupos, los dos grupos que están unidos al oxígeno del éter, ya. Uno de esos será nombrado como alquil y el otro será nombrado como alquílico. Fíjense que se adiciona al último grupo alquilo esa terminación ico. A la hora de nombrarlos, pues, algunas personas lo colocan en orden de complejidad creciente, solo que esto es menos común. La práctica más común es nombrarlos siempre en orden alfabético. Entonces, en este caso, yo tengo, en este caso de acá, tengo un grupo isopropil y en este otro caso de acá tengo un grupo etil. Si yo veo en términos de complejidad, el más complejo es el isopropil y en términos de orden alfabético, pues, el etil es el que iría primero. Entonces, yo lo voy a nombrar como siguiendo el orden alfabético. Entonces, este sería siempre iniciando con la palabra éter, seguido del grupo con el orden alfabético el menor, que sería entonces este éter etil y este otro grupo, que sería el último grupo, el isopropil, se le agrega la terminación ico. Entonces, este sería el éter etil isopropílico. En este otro caso de acá, tengo este grupo unido a este oxígeno y tengo este otro grupo unido a este otro oxígeno de acá. Este sería el clorometil y este sería el propil. Si nos vamos de nuevo por el orden alfabético, entonces, el que iniciaría o el primero en colocarse sería este clorometil. Entonces, este éter sería el éter clorometil propílico. Ok. Cuando las estructuras pues ya son un poquito más compleja, no es posible asignar nombres comunes y entonces existe la nomenclatura IUPAC. Esta nomenclatura IUPAC indica que el grupo alquilo más complejo se usa como nombre raíz y el resto del éter se nombra como grupo alcoxin. Vamos a ver en este primer éter. Este grupo de acá es un grupo metilo y este otro grupo de acá es el grupo etilo. primero debemos identificar cuál de los dos grupos es el grupo más complejo. En este caso tenemos dos grupos tenemos grupos alquilos de la misma familia. Sin embargo, yo puedo decir que el más complejo es el etil porque es el más grande. Entonces, en este caso, el más complejo es el etil y el alcano correspondiente sería el etano. por lo tanto, el etano será mi nombre raíz. Y el resto, que sería este de acá, el resto sería nombrado como un grupo alcoxin. Entonces, este grupo alcoxin sería el metoxi. ¿Ya? Entonces, el nombre sería metoxi etano. En este otro caso de acá tengo este grupo de acá que es un benzeno y tengo este otro grupo de acá que es un etil y este es un benzeno. En estos dos casos, el grupo de mayor complejidad es el benzeno, por lo que mi nombre base sería benzeno. Entonces, el resto de la molécula, que sería esta de acá, sería nombrada como un grupo alcoxin, que sería en este caso el etoxin. Entonces, ahora sí, armando ya el nombre del compuesto sería etoxipenseno. En este otro caso de acá tengo este grupo y este otro grupo de acá, este es un grupo etil y este es el grupo propil. El grupo propil. Dentro de los dos, el más complejo es este de acá y el alcano correspondiente sería propano. ¿Ya? Solo que ese propano y todo el resto de la molécula sería nombrado como el grupo alcoxin. En este caso sería etoxin. Solo que ese etoxin, si ustedes se fijan, se encuentra en esta posición del propano. Entonces, yo debo seguir todas las reglas que nosotros ya aprendimos en las clases anteriores. Esta sería la posición uno, dos, tres. Entonces, este grupo etoxin se encuentra en la posición dos. Entonces, el nombre de este sería el dos etoxin propano. En este otro caso de acá, tengo este grupo de este lado y tengo este otro grupo de este otro lado. Este es el etil y este otro grupo sería mi grupo complejo que sería un alcohol, si ustedes se fijan acá. y este entonces este otro grupo sería como un grupo sustituyente que sería como el etoxin. Muy bien, ahora aquí yo tengo un, este sería el grupo más complejo, es un alcohol, si ustedes se fijan es un alcohol de dos miembros, entonces sería el nombre base sería etanol y aquí de nuevo lo que nosotros ya habíamos aprendido en las nomenclaturas anteriores. Aquí fíjense que yo tengo este grupo con un oxígeno acá en este carbono de acá y tengo este otro grupo OH en este carbono de acá. Entonces para identificar en qué posición se encuentra este grupo alcoxi yo necesito numerar esta cadenita de acá. ¿De dónde comienzo a numerar? Aquí nosotros tenemos que recordar la tablita de las prioridades que nosotros ya teníamos anteriormente y en ese caso llegaríamos a esto de acá que los alcoholes tienen mayor prioridad que los éteres por lo tanto yo tendría que comenzar a asignar a este carbono de acá la numeración 1 y a este otro carbono de acá la numeración 2 y ahora sí ya estoy lista para nombrar a este éter este sería entonces el 2 etoxi etanol en el caso de los éteres cíclicos la nomenclatura va a variar un poquito porque vamos a tener eteres cíclicos de diferentes números de miembros en el ciclo y eso ya lo vamos a ver un poquito más a detalle si ustedes se acuerdan bueno los epóxidos ya se los había mencionado son los ciclos los eteres cíclicos más pequeños que nosotros podemos tener es un ciclo de tres miembros y estos epóxidos no son estructuras nuevas ya nosotros ya las habíamos estudiado con la orgánica uno donde estudia cuando estudiamos las reacciones de los alcanos perdón de los alquenos vimos que los epóxidos pueden ser sintetizados a través de una reacción con peroxi ácidos para llegar a estos epóxidos muy bien esos epóxidos también se nombran como el otro nombre que tienen es oxiranos y en el nombre común se utiliza la palabra o se utiliza se comienza con el óxido de y se completa con el nombre del alqueno del cual se sintetizó por ejemplo este de acá el alqueno del cual proviene es este de acá es un alqueno de dos carbonos por lo tanto que es el etileno por lo tanto este compuesto de acá sería óxido de etileno este compuesto de acá viene de un ciclo alqueno que sería este de acá con un doble enlace en esta posición entonces este compuesto se nombraría como óxido de ciclo exeno la nomenclatura común como en todos los otros casos solamente puede ser aplicado estructuras simples ya si son estructuras un poco más complejas entonces ya no es posible asignar una nomenclatura común y se deben asignar entonces la nomenclatura IUPAC vamos a comenzar con la nomenclatura IUPAC para los epóxidos que son esos anillos o heterocíclicos de tres miembros esta nomenclatura IUPAC puede asignarse de dos formas la primera forma consiste en nombrar al epóxido como un grupo sustituyente que significa eso que yo voy a seguir todas las reglas que yo ya aprendí desde la orgánica I seleccionando cuál es la cadena principal enumerándolo tomando en consideración todas esas cosas que nosotros ya habíamos aprendido y en este caso en este tipo de nomenclatura en esta opción I los grupos el epóxido se nombra o se considera como un grupo sustituyente al que se le va a nombrar como epóxido entonces en este primer caso de acá por ejemplo yo tengo este epóxido unido a un ciclo de seis carbonos entonces en este caso yo voy a seleccionar ese ciclo como mi cadena principal o como mi cadena o como mi ciclo base por decirlo así entonces el ciclo base aquí sería el hexano perdón el ciclo hexano muy bien además de eso yo tengo este otro sustituyente por acá ahora como comienzo a numerar este ciclo para para nombrarlo al final entonces en este caso este epoxi tendrá una mayor prioridad que el grupo metilo y en este caso yo puedo ustedes dirán ah bueno entonces yo voy a comenzar a numerar desde este carbono de acá uno dos tres no cuando nosotros hacemos la nomenclatura este epóxido tiene que quedar en la en cuando nosotros hacemos la numeración tiene que quedar con números asignados simultáneos y por ejemplo o sea que yo tendría que comenzar por uno de estos dos carbonos pero seguir o continuar en hacia el siguiente carbono que forma parte del epóxido entonces si yo comienzo por ejemplo de este de acá si yo le asigno a este carbono uno yo forzosamente tengo que seguir aquí al y aquí seguiría en esta dirección 3 4 5 sin embargo si yo hago esa numeración en ese sentido este grupo de acá me quedaría con una en una posición 5 que no sería la posición más baja que podría tener ese grupo metilo ahora ahora si yo comienzo por el otro extremo si yo comienzo numerando a este carbono como el carbono uno forzosamente tendría que seguir en esta dirección este sería el carbono 2 3 y 4 en esta ocasión a este grupo metilo le corresponde un número menor que el caso anterior por lo tanto esta es la numeración correcta y además de eso podemos observar que en este ciclo yo tengo claramente que cuando en esta unión de acá yo tengo en este que es un biciclo tengo dos grupos dos grupos iguales del mismo lado de la molécula por lo tanto entonces este sería un tendría una isomería trans ahora si ya estamos listos entonces para nombrar este compuesto este sería el trans 1 2 epoxi se deben identificar los dos carbonos en los que está situado el epoxi 4 metil ciclo hexano muy bien en este otro caso de acá voy a hacer exactamente lo mismo voy a identificar la cadena más larga que en este caso sería esta de acá esta sería mi cadena más larga que tiene 1 2 3 4 5 y 6 carbonos por lo tanto mi nombre base sería hexano ya y aquí nuevamente voy a comenzar a numerar por alguno de los extremos de esta cadena no puedo comenzar por este extremo de acá porque el grupo sustituyente más cercano ocuparía una posición 3 sin embargo si yo comienzo por acá el grupo sustituyente más cercano estaría en una posición 2 entonces la numeración correcta comenzaríamos desde la 1 2 3 4 5 y 6 el nombre de este si ustedes se fijan acá también en esta unión en este ciclo de tres miembros tengo dos grupos iguales del mismo lado de la molécula por lo tanto este también tendría una isomería cis entonces este sería una isomería que en este caso sería cis entonces el nombre sería cis el 2 3 epoxi 4 metoxi hexano ok esa era una de la forma la segunda forma consiste en considerar al epóxido como el compuesto principal y se utilizará como base la palabra oxidano que significa como se hace este tipo de nomenclatura este que sería la estructura más pequeña la l term más simple este se conoce como oxidano y en que consiste este otro tipo de nomenclatura donde el epóxido se considera como el compuesto principal cuando se considera como el compuesto principal entonces solamente voy a tomar en consideración los átomos que conforman este ciclo de tres miembros y la numeración siempre tendrá la numeración 1 el oxígeno y los otros tendrán la numeración 2 y 3 dependiendo y siguiendo las mismas reglas que nosotros ya habíamos discutido yo ya sé que el oxígeno siempre tendrá la numeración 1 y ahora la decisión consiste en saber si este carbono tendrá la numeración 2 o si la tendrá este de acá que considero que voy a considerar yo acá bueno yo voy a observar aquí que este carbono tiene dos grupos sustituyentes y este solamente tiene un grupo sustituyente por lo tanto mi secuencia sería esta de acá este sería mi carbono 2 y este sería mi carbono 3 entonces en este caso sería el nombre sería el 2 2 dietil 3 isopropil y tomando como base la palabra oxidar en este otro caso de acá nuevamente este sería mi carbono 1 este grupo metóxil que es la base conjugada de un alcóxido tendría la prioridad siguiente y este sería el 3 y aquí es evidente fíjense grupos iguales en posiciones contrarias al ciclo por lo tanto este tendrá una isomería y el nombre de este compuesto sería entonces el trans 2 metóxil 3 metil oxidar muy bien en el caso de los éteres cíclicos de cuatro miembros vamos a seguir la misma línea que en este caso de acá considerando a ese éter cíclico de cuatro miembros como el compuesto principal entonces en este caso vamos a seguir las mismas reglas el oxígeno siempre tendrá la numeración 1 y en este caso el nombre base ya no sería oxidano sino que sería oxetano en este caso entonces voy a continuar por el carbono que tenga más cercano donde tenga más cercano yo los grupos sustituyentes entonces en este caso sería este carbono 2 el 3 y el 4 entonces este sería el 2 etil 3 3 dimetil oxetano en este otro caso de acá este es un eter cíclico con 5 miembros y tiene fíjense dos insaturaciones a este se le conoce como furano y las reglas son exactamente las mismas el oxígeno tiene la numeración 1 este tendría la 2 este tendría la 3 porque está más cercano el grupo metoxi entonces este sería el 3 metoxi furano cuando nosotros es posible que estos dos de estas dos insaturaciones pues se saturan completamente adicionando hidrógenos entonces se tendrían que adicionar en este caso del furano se tendrían que adicionar otros cuatro hidrógenos dos aquí y otros dos acá entonces en ese caso cuando yo tengo un furano completamente saturado a ese se le conoce como tetrahidrofurano tetrahidro porque fueron adicionados cuatro hidrógenos para tener esta estructura completamente saturada este tetrahidrofurano THF que es un compuesto que ustedes ya han utilizado en reacciones orgánicas como disolvente es bastante utilizado en la química orgánica en muchas de las reacciones que nosotros ya hemos estudiado y que vamos a estudiar más adelante y a este compuesto se le conoce como oxolano el pirano es un éter cíclico de seis miembros también con dos insaturaciones y la nomenclatura sería siempre considerando el pirano como estructura principal con el oxígeno con la primera numeración en este caso entonces este compuesto se nombraría como el 4-metil pirano y al igual que en el caso anterior este pirano puede ser saturado completamente adicionando cuatro átomos de hidrógeno y al compuesto resultante se le llama tetra hidro pirano o THP o el otro nombre que recibe también es oxano y por último tenemos aquí los dioxanos que los dioxanos son éteres cíclicos que en la misma estructura tenemos dos grupos dos éteres y este de acá por ejemplo es el 1-4 dioxano pero existen otros dioxanos que tienen incluso los dos oxígenos adyacentes que son bastante peligrosos y explosivos y en el caso de este otro de acá de este otro dioxano con los oxígenos en una posición 1-3 ¿ya? entonces ¿cómo se nombran estos? siguiendo las mismas consideraciones que ya nosotros habíamos visto uno de estos dos oxígenos tendrá la numeración la numeración uno y siempre intentando que todos los los oxígenos que el otro oxígeno y los grupos sustituyentes tengan las numeraciones más pequeñas por lo tanto este sería entonces el 1-2-3-4 y 4 este sería el 4-metil 1-3- dioxano muy bien en cuanto a la síntesis de los éteres todas las reacciones de síntesis son síntesis que nosotros ya hemos estudiado con anterioridad así que solamente estaríamos haciendo un pequeño repaso y la primera reacción es esta de acá la síntesis de Williamson de éteres que ya la estudiamos ahorita en el capítulo anterior en el capítulo de las reacciones de los alcoholes esta reacción consiste en hacer reaccionar un alcohol primero con una base como el sodio potasio o el hidruro de sodio para convertir el ion alcoóxido y luego ese ion alcoóxido en una segunda etapa hacerlo reaccionar mediante una reacción SN2 con un aluro de alquilo o con un tocilato para formar este éter de acá ya entonces esta sería la primera de la reacción ya el mecanismo ya ustedes lo saben solamente recuerden que estamos haciendo un pequeño repaso de esto ya entonces sería esto de acá en reacciones que ocurran en dos etapas aquí tenemos un fenol por ejemplo que en la primera etapa se hace reaccionar con el hidróxido de sodio y ustedes dirán ¿por qué hidróxido de sodio y no los otros de acá? pues eso es porque ya ustedes saben que los alcoholes los fenoles son muchísimo más ácidos que los alcoholes normales y por lo tanto las bases que se necesitan para desprotonarlo y formar el ion fenóxido en este caso no son bases tan fuertes como en el caso de los alcoholes anteriores entonces en este caso la utilización de hidróxido de sodio es suficiente para formar ese ion fenóxido y que en una segunda etapa ataque a un aluro de alquilo otosilato para la formación de este éter de acá la segunda forma de sintetizar éteres que ya nosotros habíamos estudiado en la química orgánica 1 es la síntesis de éteres por alcoximercuración desmercuración en donde partimos desde un alqueno hasta llegar a nuestro éter de acá estas son reacciones que ustedes ya conocen primero consiste en formar este éter mercurial y luego con un agente reductor que es el tetrahidro borano de sodio entonces aquí nosotros tenemos la formación final de este éter ya muy bien les voy a pedir entonces que repasen estas cositas pues para que las tengan presentes ustedes para que se puedan acordar de todas las implicaciones estas reacciones y son reacciones con qué tipo de reacciones o de compuestos se forman si tienen orientación marcovnikov antimarcovnikov si la adición que se llevó a cabo fue sin o fue anti ya y por último en la síntesis de éteres tenemos la síntesis industrial que consiste en una deshidratación bimolecular de alcohol que también fue discutida ya en el capítulo anterior y aquí dos moléculas del alcohol reaccionan en condiciones ácidas y calor para formar nuestro éter y la con la liberación de una pequeña molécula de agua algo que debemos rescatar de acá y recordar es que el alcohol debe tener un grupo alquilo primario no impedido ¿por qué esto? porque recuerden que en la primera etapa se genera la protonación de una de las moléculas del alcohol y luego a esa molécula protonada la otra molécula que no fue protonada hace un ataque nucleofílico mediante una reacción SN2 y si el alcohol está impedido ese ataque entonces es dificultado y podría no darse o podrían darse reacciones paralelas ya otra cosa que debe tenerse en cuenta es que esta reacción debe llevarse a cabo a 140 grados porque ya sabemos nosotros que a 180 grados la reacción de eliminación es favorecida donde se forman alquenos si el alcohol está impedido entonces aunque estemos trabajando a esa temperatura de 140 grados celsius la eliminación será favorecida ya porque el alcohol no protonado no podrá atacar de forma eficiente al alcohol protonado por el impedimento que tendría en este caso por estos dos grupos metilo muy bien en el caso de los epóxidos la síntesis que la forma de sintetizar los epóxidos también son formas ya conocidas y la primera es una epoxidación con peroxiácidos de allá también de la orgánica 1 cuando estudiamos las reacciones de los alquenos donde nosotros hacíamos reaccionar un alqueno con un peroxiácido para formar este epóxido de acá muy bien los peroxiácidos tienen la característica que son ácidos más débiles que los ácidos carboxílicos normales por lo tanto ya saben ustedes que si se utiliza un ácido normal o las condiciones ácidas que se empleen pueden llevar a la formación del epóxido pero esas condiciones muy ácidas pueden provocar la apertura de ese epóxido en cambio los peroxiácidos que tienen esta estructura de acá tienen una acidez más baja que esos ácidos carboxílicos normales o los ácidos inorgánicos normales utilizados y esa disminución en la acidez hace que la reacción forme de forma eficiente los epóxidos sin el peligro que pueda ese epóxido abrirse o romperse de alguna forma los dos peroxiácidos que se utilizan con más frecuencia son esos de acá el ácido metacloroperoxido enzoico y los disolventes que se utilizan son disolventes no nucleofílicos y los más utilizados son estos de acá y cabe destacar que este reactivo por la presencia de este cloro pues se convierte o es considerado como un compuesto clorado peligroso entonces como alternativa se utiliza también este otro peroxi este otro compuesto de acá que no es en sí un peroxiácido sino más bien un este es un es el anión de un peroxiácido formando un complejo con magnesio y se conoce como el monoperoxiftalato de magnesio pero fíjense que la estructura es similar solamente lo único que cambia aquí es que nosotros tenemos un anión en lugar de un ácido como tal entonces en este caso este otro compuesto que funciona para el mismo fin también este se utiliza generalmente en un disolvente en una mezcla de agua con acetón y trilo y la característica de este es que debe controlarse para que la reacción ocurra a un pH neutro este es un compuesto más seguro y es más estable que en el caso del ácido metacloroperobenzoico y la otra forma de sintetizar epóxidos es mediante la ciclación de alohidrinas promovida por base que también es una reacción ya conocida de la orgánica 1 las reacciones de los alquenos donde un alqueno forma la alohidrina mediante esta reacción de acá donde se utiliza una molécula del aluro o del halógeno en agua para formar esta alohidrina una alohidrina es un compuesto que tiene en carbonos adyacentes una molécula un átomo de halógeno o de aluro y en el otro carbono adyacente un grupo hidróxilo esos aluros pueden ser cloro, bromo o yodo entonces esta primera solamente para recordar un poquito esta primera reacción donde el alqueno es convertido en la alohidrina ocurre en esta forma primero se forma este ion alonio que es un ciclo de tres miembros con este aluro de acá y en la segunda etapa se da el ataque por parte del agua por la parte posterior ya y lo que tenemos acá es entonces después una desprotonación para finalmente formar esta alohidrina esta alohidrina tiene una orientación Markovnikov y una estereoquímica anti ¿por qué anti? porque esta agua el agua que está atacando en esta etapa de acá se adiciona por la parte contraria a donde está unido el aluro y en la segunda parte que ya donde ocurre realmente la ciclación de las alohidrinas para formar los epóxidos entonces tenemos acá una base primero que ocurre una desprotonación del grupo hidroxilo ya para que luego ese alcóxido que se formó ataque de forma interna al otro carbono adyacente para que el grupo aluro pueda salir como grupo saliente esa sería entonces ahora la formación del epóxido esas son como les digo reacciones que ustedes ya conocen y que solamente estamos haciendo un pequeño repaso dependiendo la base que se utilice por ejemplo si es una base como este este ion hidróxido ocurren ciertos inconvenientes por ejemplo nosotros ya sabemos que esta base de acá que es una buena base también es una es un buen nucleófilo entonces esta esta base puede intentar actuar de ambas formas y generar una mezcla de productos al final puede ser que en lugar de desprotonar a este grupo hidroxilo él más bien tienda a desplazar a este aluro de acá o atacar a este carbono y desplazar a este aluro de acá formando un compuesto diferente ya al deseado entonces en ese caso para prevenir eso esas reacciones paralelas o esas esa mezcla de productos que se pueda dar con una base como el hidroxilo se utiliza entonces esta otra base de acá la 2,6 lutidina o 2,6 dimetlipiridina que es esta de acá esta evita que si ustedes ven es una base voluminosa por lo tanto una base voluminosa solamente puede actuar como base porque su capacidad como nucleófilo está limitado por ese impedimento estérico que producen esos grupos que están en esta base por lo tanto esta solamente podrá actuar como base y no como nucleófilo llevando a la formación del epóxido en una reacción con buenos rendimientos entonces esas serían las síntesis tanto de éteres normales como de epóxidos en el siguiente video estaremos hablando sobre las reacciones que los éteres experimentan